Música Somos Melilla ha denunciado la incapacidad del gobierno de la ciudad para resolver las ayudas del bono joven de alquiler después de un año y exigen que se resuelvan ya porque hay personas que las necesitan y están esperando. En enero de 2022 el gobierno del estado envía a Melilla los primeros 100.000 euros para la ayuda de alquiler de vivienda, el conocido bono joven de alquiler. Enero de 2022 y el gobierno de la ciudad ha tardado seis meses para abrir la convocatoria de ayudas. El 31 de agosto es cuando hablen el plazo de inscripción y estamos a febrero de 2023 y es pergonzoso que el gobierno de la ciudad no haya concedido ni uno de esos bonos de ayuda. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero y no han sido capaces de resolver al menos las primeras solicitudes. ¿Cómo se puede ser tan desidia? ¿Cómo se puede jugar con la gente de esta forma? 250 euros que aliviarían muchísimo a estas personas, a estos solicitantes, mensualmente. Señor consejero de Fomento, hace un año ya prometió que en enero de este año estaría todo resuelto. Pero somos Melilla, exigimos que se resuelvan ya estas ayudas y se ingrese el dinero a estos beneficiarios que esperan esta ayuda como agua de mayo. No juguéis más con la gente. Gracias. 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 Gracias.